Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobias y todo buen saltillense. Debe de saber que la primera ubicación del Café Viena fue en la calle de Abot número 323 en el centro histórico de nuestra hermosa ciudad de Saltillo. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos.